La casa del pozo tiene una extraña naturaleza. Se dice que allí el tiempo no tiene sentido, que está hundida en un mar de silencio, pero sobre todo, que cuando dos personas entran juntas, éstas están condenadas a que sus vidas se separen. Miren, coña, aquí vive alguien. Vámonos. Venga, ya. Ya estamos dentro. Bueno, que... hasta mañana. Hasta mañana. Que mañana... vale. Hasta luego. No sabía si querías a alguien como yo. ¿Cómo? A mí solo me hubiese salido escribirte un mensaje. No sabía decirte las cosas a la cara. ¿Qué hay ahí? Nada. ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡No, no lo estoy! ¡No lo estoy! Te quiero. Te quiero. Era de las últimas veces que me decías te quiero y yo... me agarraba a ello como a un salvavidas. Qué triste que fuese entonces cuando por fin me atreví a decírtelo a la cara. Nunca pensé que echaría de menos los te quiero que solo eras capaz de decirme por mensaje. ¡Joder! ¡Es que siempre nos pasa igual! ¿Y qué hubiera pasado si no estuviéramos aquí ahora? Eso es lo peor. Eso es lo peor. Que estaríamos igual. ¡Qué saluda! Por fin estamos diciendo la verdad. Parece que tiene que haber un móvil o una pared de por medio. ¿Qué pasa? ¿No me he tratado de esto? ¿Qué? ¡No me he tratado de esto! ¡No me he tratado de ir! Lo que pasa es que veo más tu foto de perfil que a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho mal? No lo sé. ¿Por qué no hacemos esto? Porque siempre estamos hablando, pero nunca nos decimos nada. ¿Qué pasa? No me he tratado de conseguir familias delFinaret đenemただ다며 oye Cathedral. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.